no han tenido ni su abuela, los papás de su papá ajá, ni de a dónde podemos ayudar a nosotros o sea, porque a veces mi papá le ayudaba a mi abuela y todo eso, porque ellos vivían todos juntos en el mismo solar, o sea, porque la casa de nosotros está atrás ahí te grabamos el video antes y ese día yo lloré en ese video porque me acordé de todas las cosas que vi ahí y mi abuela siempre, de lo más mínimo que yo hacía yo hacía frijoles o cosas así me daba para que yo le diera a mi papá y a mi hermana y mi mamita operada por el bebé, ¿no? y que no crea, o sea para mí ha sido doloroso ustedes me ven que yo soy como soy y sé que no tengo una buena educación o sea, no porque mis padres no me la han querido dar o sea, porque mis padres sí me han dado una buena educación si yo no la he querido dar es otra cosa pero ellos me han demostrado, o sea soy como soy pero ellos siempre me han dado lo mejor e igual, o sea, le dejo bastante a mis abuelos porque a pesar de todo lo que he vivido ellos han sido los primeros que han estado junto a mí y nunca me han dejado porque tenían la mínima cosa de comer y me daban y yo de eso siempre me recuerdo y sabe que mi abuelo está en estos momentos aquí en ateo está enfermo y aquel día que usted me preguntaba qué me pasaba y sabe por qué no le quise comentar eso porque yo sé que ajá, porque yo sé que por lo que tengo debe ser mentiroso y todo o sea, yo sé que me afectó bastante eso y en que no crea o sea yo me siento mal que mi abuelo esté ya postrado en una en una cama que yo no puedo hacer nada y él dio bastante para para que yo saliera adelante y a mí y ahora y ahora verlo o sea como estarlo viendo como él está muriendo ya a pausa yo siento que eso me duele bastante y en que no crea a mí me ha afectado bastante porque yo ya tengo más de un mes de que fuimos a dejar la canasta y yo no lo iba a ver y cuando me dijeron que se lo habían llevado para ateo porque él ya estaba bien grave yo llegué ese día y yo ando a la casa y no me acuerdo a quién porque yo le comenté que mi abuelo estaba enfermo y o sea se me vienen todos los pensamientos que ha vivido y él siempre estuvo así para mí y ahora no estoy viendo como él ya se está muriendo o sea o sea no le digo que no puedo hacer nada si puedo hacer algo pero o sea yo siento que él ya le está llegando el momento que él tiene que partir y dice que no siempre va a ser para mí para mí pero todo lo que he vivido hasta este momento se lo debo a mis padres y a mis abuelos porque mis abuelos me han criado porque o sea siempre viví allí y fueron como mis segundos padres y hasta el momento siempre me acuerdo de las cosas que viví por eso yo le decía que no me acordaba de nada porque no me quería acordar ni quería llorar porque yo sé que tengo un gran resentimiento de todas las cosas que viví y cuando Camarón me dio la oportunidad de estar en el canal y yo estaba y cuando yo sé si mi primer pago es que me crea Camarón sentí una alegría como le digo cuando uno no se acostumbra ganarlo yo sentí eso la primera vez que yo gané mi sueldo créame o sea tal vez todo puede decir que soy interesada y todo eso pero yo hago o sea yo hago lo mejor de los videos o sea porque yo sé todo lo que he vivido y o sea y cuando uno recibe su primer pago Camarón así lo digo y ahora como estoy se lo agradezco a usted también porque usted me dio de estar en el canal y es una gran oportunidad que a uno le llega y a veces el que no la aprovecha es porque en verdad dijo ya la está tirando la adora ya la está tirando la adora no sé no me importa si no me importa si si es como usted lo tome si lo estoy tirando la adora o como sea pero yo solo estoy dando mis palabras como le digo hay que hay bastantes oportunidades y todos todos creo que le debemos bastante a Camarón porque lo da la oportunidad de estar en el canal y estamos como estamos por él creo yo y le debemos mucho a Camarón no y si dice que yo entiendo a la Deysi porque o sea siento que en algunas cosas somos casi iguales porque igual yo o sea por mi modo que he tenido ustedes saben que a veces cuando yo le digo unas palabras a alguien o sea no me las toman como sinceras por como he vestido pero igual o sea yo le entiendo a ella perfectamente y todo porque o sea yo no ni siquiera conozco a mi abuelo porque a mi abuela si la conozco pero igual mi abuelo hace poco estuvo así como está la abuela de Deysi y o sea cuando me mandaron la foto de él creo que se le enseñó a usted a Camarón ajá y me dijeron que ya venía a él o sea para El Salvador y ya de un solo solamente aquí o sea como que allá le iban a desconectar y aquí y o sea yo le entiendo perfectamente a ella porque tal vez por como ella ha sido igual o sea no muchos le creen las cosas que ella dice a veces igual a mí no muchos me la creen pero 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 todos hemos pasado por cosas y o sea nunca es tarde para cambiar y creo que lo puedes lograr también y vas a ver que primero tu abuelo se va a poner bien solamente pedirle a Dios pero pedirle con fe y vas a ver que todo va a mejorar porque mirar mi abuelo o sea mi abuelo prácticamente ya estaba en las últimas y fue como un milagro o sea fue un milagro que nadie puede explicarlo porque de como él estaba y ahora ya está hasta digamos que ya casi va a trabajar y toda la cosa entonces mira si nunca lo has hecho o lo que sea pero arrodillarte a Dios y pedirle con fe y vas a ver que tu abuelito se va a poner bien nada eso era lo que yo iba a contar y como le digo gracias a usted camarón por darme la oportunidad de estar en el canal es que el viento viene de aquel lado entonces como que arrastra y solo hay que hay agua en esta parte le levanta le levanta le levanta y viene la cae ahí lo mejor a la capa de arriba se le filtra mire si es que si sale afuera está como cayendo esa hernidita así como que está lloviendo está fresco pero no está frío como ese no es lona ni nada así sube entonces Dice si ha sufrido también usted si pero casi no me gusta hablar de eso o sea se ha sufrido pobreza también y sus abuelos fueron los que lograron sacar la familia adelante con lo poco que ellos podían y por eso es que usted se siente como en deuda con ellos nos sacaron casi adelante a todos o sea toda mi familia siento yo porque hasta mi papá pues él trabajaba pero igualmente ellos eran los que nos daban a veces lo poco que yo tenía no alcanzaba entonces y nunca me ha gustado ni contar mi historia hasta ahorita que la estoy contando siento que es un sentimiento que no me gusta ir a un psicólogo y contárselo cuando salís de ahí te sentís tan liberado ¿cuántas veces ha ido? una vez me llevó a juntar psicólogo ¿cuál? ¿cuál? no, yo miedo que ya sentía que me caí el montón de agua otra vez en la pelona me dejó y la tienda me llevó y entró y entró y solo le conté la mitad pero solo la mitad la mitad porque la psicóloga se puso a llorar y me dijo a llorar y me dijo que estaba buena para escribir un libro porque ella me iba sacando paso a paso con una vocecita que ponen de fondo a veces a veces a veces te dan un libro porque o sea para que vos describás lo que y solo le pude contar la mitad y la verdad es que solo con eso yo me sentí bien liberado o sea sentí como un nudo en el pecho que uno siente a veces un desahogo y ella me dijo que llegara otra vez pero hasta ahorita no y a veces me van a ganar porque fuera bonito todo terminale de contar pero dejaste de ir porque te sentías ya un poco más liberado pero ahora que ya te venís sintiendo casi que igual tenés ganas de volver ahí ese es el detalle es que a veces uno es porque yo creo porque por ejemplo yo ahorita no sé me siento me siento agarrado me siento como aquí se ve bien pero y ni yo misma sé por qué a veces y hay cosas que no pero nomás no hay que poner la atención se supera son momentos yo por lo menos le he contado a camarón ahora ni casa mi madre y el resentimiento que estás con él ahí está saliendo ya todo aquella a aquella a aquella que le tiró allá no 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 nunca 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 alguien tan fiel como yo le digo hay que darse cuenta de cuando tiene las personas aprovecharlas porque cuando ya no las piernas, es bien difícil siento frío, hace calor, siento agua en el chón, nevando allá afuera y su abuela de Natéa donde quien esta? de un tío tío, él lo esta cuidando pero que cuando fuimos a la canasta estaba bien mal si, osea porque él ya estaba mal y no me gustaba irlo ver cuando ya estaba así porque me sentía muy mal cuando ya lo miraba que él decía que no podía ni caminar ni nada ¿y cuantos años tienes? noventa y cinco yo igual últimamente cuando no tengo tiempo voy donde mis abuelos a veces, no sé creo que la alguien ya notaba que a veces voy a cara suyo a veces y compro pizzas, compro pollo campero, lo que sea o a veces voy donde la yita, compro huevos, compro cremas, coles, todo eso y siempre hacemos así como cenas o algo así y mi abuelito igual se dice no sé el día que me viene para acá es una cosa por eso más que todo también he tratado de cambiar y de andar bien y todo y de echarle ganas al trabajo y todo y todo porque no sé yo siento que que como a veces como que no valoro a mi familia las palabras de él no sé han sido cuando fueron como así como como despidiendose de mí y por eso me ha dolido bastante pero o sea yo a veces no cosa por ejemplo ahorita lo así como algo en el pecho y lo he tratado de simular todos estos días que he venido para para andar bien y todo y andar bien en los videos porque pues iba me queda experiencia ahí con mi amigo este pago y ellos todos, ellos me aconsejaron y me dijeron que les llegaran y todo y pues he andado aquí tratando de andar bien tratando de andar viviendome tratando de andar activa y todo e incluso no sé si se fijaron que cuando terminamos de grabar me alejé allá me alejé porque no me sentía bien ya y igual no, ahorita ya no me sentía bien estando aquí porque quería desahogarme y todo pero pero ya va a pasar pero como que ya no se aguanta como que ya no aguantan como que ya no aguantan como que ya no aguantan que eso no lo que la Nayeli quería es desahogar los altitos la Nayeli quería desahogar los altitos la Nayeli quería desahogar los altitos ¿Usted? yo necesito ir al baño un pedo pues entonces mire camarón que hoy que está acostada la mona así la ensurrada bueno entonces lo dejamos hasta aquí pero si mañana vamos a ir a acampar allá podemos continuar con la historia de todos los demás que falta, falta la Johanna la Hueva la Norma la Garza, el Seco Julio la mona la mona dormida la man y este sigue con esa historia no hay que dar por vencido y hasta serie hay que hacer pero solo pero solo empieza que un día iba caminando y vi a la mona y me enamoré de ella vaya ahí la dejo y continúan ustedes va a creer que barbaridad bueno entonces ha sido un gusto compartir con ustedes por hoy aquí va a amanecer en agua en aquella esquina casi no cae pero ya va a pasar también si hay una media lluvia si hay una media lluvia ya va a pasar la carpa azul para tirarla encima no la lleva el viento porque no la sujetan se la lleva que tiene agarradero como rienda mosquita ajá si no la sujeta aunque siempre suda o que tiene agarradero si no la sujeta la vio tiene agarradero no puede ir mire 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 ahora está de gritarme son gritos ya lloran riendo cambiantes va pues entonces mañana continuamos este lleva reto o no lleva reto lleva reto o no lleva reto ajá todos nosotros no tenemos que bañarnos y sería la bañada va entonces tipo 7, 8 de la mañana estamos ahí en el chiflón de agua claro démosle 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 ya va a estar despierta ya va a estar despierta la hueva ajá gracias por despertar mi hermano mire como se mira ay la hueva ya despedida a dormir pues mañana nos vemos